Música Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4 Daniel, capítulo 4 vamos a leer desde los versos 29 hasta el 37 tienen todos la lectura Daniel 4, desde el 29 hasta el 37 dice así todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor estoy empezando en el 28 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino se ha quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadido ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia inclino un momento sus cabezas vamos a orar el texto es profundo de mucho estudio escatológico que esto nos podría llevar a quien tenga interés al libro de Apocalipsis para hacer un paralelismo con las profecías cierren sus ojos vamos a orar al Señor amado Dios y Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por ser nuestro Dios nuestro Señor por darnos el aviso a través de tu palabra nos ponemos a tu disposición Señor somos tuyo y tú nuestro redargulle nuestras almas baja toda altivez quita el orgullo haznos humilde Señor siervos que sirvan siervos que lleven siervos que rescaten Padre gracias por escucharnos gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario te ruego Padre que quites todo estorbo todo lo que en estos momentos nos puede obligar a desconectar nuestra mente todo nuestro ser de lo que tú nos quieres decir y nos ayudes a prestar atención por la urgencia que lleva el obedecer y el hacer tu voluntad gracias Señor gracias oh Espíritu Santo por moverte con libertad en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús Amén ahora sí puedo decir bienvenidos todos los presentes y aún aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales y los que nos escucharán también en el tiempo yo no sé cuántos tienen la curiosidad porque yo me salté casi tres capítulos y algo del libro de Daniel para que puedan entender un poco no daré una pincelada a lo grande porque si no voy a dejar corto el mensaje que tengo para la tarde noche de hoy pero sí decirles que este hombre yo no le voy a decir el nombre completo en confianza le voy a decir Nabuco porque el nombre es muy largo y es un trabalengua digan ustedes Nabuco Donosor ah que buenos alumnos la próxima vez se lo pongo más largo bueno está bien Nabuco para los amigos eran tiempos revuertos y convulsos donde la parte de la sociedad estaba supeditada a la voluntad de los más fuertes ¿saben? era ese tiempo de la profecía de Daniel cuando el Señor había dicho que por causa de la desobediencia Israel sería llevada al cautiverio y estaban bajo el dominio del rey Nabuco Donosor y este hombre era un pavo un altanero él era la imagen máxima no tenía conocimiento del Dios Altísimo pero el Dios Altísimo le hizo saber que por encima de él estaba el Dios Altísimo lo bajó lo puso en el lugar que le correspondía hasta que alzando los ojos al cielo fíjense alzando los ojos al cielo pidió misericordia porque se dio cuenta de que su altivez su altanería su arrogancia su disposición de yo ordeno y mando de quitar la vida o dar la vida él estaba puesto y permitido estar puesto allí porque Dios quería apremiar al pueblo de Israel para que no perdiese los rasgos que le caracterizaban como pueblo escogido para llevar el evangelio para llevar las buenas nuevas aquí ten el evangelio buenas nuevas ese mensaje de esperanza pero el pueblo de Israel que hizo se ofuscó y vivió como bien le pareció hizo lo que quiso y Dios una y otra vez una y otra vez le decía levanten los ojos dejen la arrogancia miren hacia mí como tienen que mirarme con respeto con santidad porque yo soy santo no pueden hacer las cosas como les parece sino como yo les digo que se debe hacer la sociedad ha tenido oportunidad de ser libre pero ha escogido la vía más fácil la sociedad judía escogió la vía más fácil para hacer las cosas vivo como quiero hago lo que quiero y parece como que no hay consecuencias en el asunto pero hay unas consecuencias nefastas está tratando con un pueblo que era conocedor y sabía de sobra que Dios es un Dios celoso él no aguanta la tontería no aguanta el adulterio no aguanta el hecho de que lo dejen por otros dioses o que levanten otros dioses en lugar de él eso no lo soporta Dios él es creador dueño señor absoluto de todo por tanto no le permitía a nadie que estuviese por encima de él y fue lo que sucedió ¿no? aquella sociedad se echó a perder y si hoy miramos nuestra sociedad también una sociedad que sabe que oye de Dios que sabe que hay una Biblia que sabe que todo está escrito todavía siguen buscando fuera preguntando indagando e intentando enterarse un poco de los eventos futuros porque hay temor pero no hay quien les predique no hay quien les enseñe no hay quien les guíe quien les oriente sino que hay un silencio sepulcral a nivel mundial nadie se preocupa en si el vecino conoce o no conoce si sabe o no sabe que hay una oportunidad nadie se preocupa de eso y eso fue lo que hizo la sociedad israelí se despreocupó por completo llevaban una vida religiosa y aún el mismo clero los mismos sacerdotes vivían de cualquier forma y a ellos entraban presentaban las ofrendas presentaban los sacrificios pero ni sentían ni padecían y el Señor tuvo que poner límite puso cota e hizo sufrir quitó de en medio y cuando el Señor permitió el cautiverio permitió el dolor en ese periodo de la esclavitud muchos ya no volvieron a la casa no regresaron al país más bien perecieron en sus miserias allí se olvidaron de Dios menos este hombre Daniel y unos cuantos que permanecieron fiel ¿para qué? para que el nombre del Creador el nombre de Dios fuera enseñado y llegado el momento Nabucodonosor tuvo un sueño en la noche y vio una estatua compuesta de distintos metales y no entendió la interpretación Daniel a través del Espíritu Santo le reveló la circunstancia y le explicó cada parte de ese cuerpo esa estatua que él estaba viendo ya estaba avisado de los acontecimientos finales vendrá una gran roca pegará en los pies se le caerá por completo él estaba avisado que incluso iba a ser destronado estaba avisado pero desde que Daniel le dio la interpretación hasta que el Señor actuó transcurrieron doce meses en doce meses a él le dio tiempo de decir Daniel ya te escuché pero hago caso omiso a mí no me interesa lo que me está diciendo y por consejo de otros mandó construir una estatua de oro maciza 28 metros de alto por dos de ancho y todos debían de adorarla no aprendió la lección cuando Dios le dijo oye que vas a ser destronado que vas a caer atiende a razones hay un Dios altísimo un Dios creador atiende a razones porque te va a destronar y fíjense si han leído con detenimiento este capítulo 4 dice que cuando lo destronó perdió la razón y estuvo tirado durante 7 años por el campo comiendo hierba desquiciado hecho polvo nadie quería saber nada de él estuvo en la grandeza y tuvo que ser humillado para que luego alzando los ojos viese la misericordia del Dios creador esa misma imagen si llevan un paralelismo al libro de Apocalipsis van a ver que es un evento que se va a dar y que Dios librará a los justos Dios libró a Daniel en medio de tanta adversidad si Dios libró a sus tres compañeros en medio de la adversidad en el horno de fuego también los libró porque porque andaban en la voluntad de Dios pero y el resto del pueblo que estaba haciendo y fíjense que cuando Daniel escribió esto ya tendría como 80 años ya estaba viejito ya había avanzado bastantes años él fue llevado siendo un mozalbete quizás 19 años en la flor de la vida un pollo fue llevado al cautiverio pero era inteligente y Dios lo utilizó ¿para qué? para dar razón de que Dios existe de que Dios es real y de que Dios tiene un programa y tiene un proyecto que va a llevar a cabo guste o no guste la sociedad israelí desafió a Dios nuestra sociedad hoy día está desafiando a Dios de una forma bárbara de una forma grande grandiosa y Dios sigue prestando su gracia para salvar el propósito de Dios es que nadie se pierda y una de las condiciones que nos tiene que hacer ver a nosotros el título creo que está puesto reconocer confesar apartarse y reconciliar todo esto es un proceso la raza humana es pecadora no tiene derecho a nada ni nada puede exigirle a Dios pero Dios aunque no se lo esté pidiendo te está proporcionando una salida te está pidiendo que reconozcas tu condición como ser humano tú eres pecador y mereces la muerte mereces el que no se te mire mereces el que te pisoteen mereces el que te vapuleen y que te maten todo eso lo merecemos nosotros como seres humanos por nuestra condición pecadora no miramos a la cruz más bien rechazamos vivimos en la sociedad con las mismas corrientes que la sociedad tiene no nos identificamos pero yo doy gracias a Dios porque su gracia nos ha alcanzado pero tiene que despertarnos la conciencia no podemos quedarnos cero reseteó pero no quitó todo nosotros tenemos que hacer la aportación diaria de una vida de santidad confesamos cuando Dios golpeó nuestro corazón nosotros alzamos los ojos al cielo confesamos Señor yo soy un pecador yo estoy perdido yo necesito de ti yo reconozco tu muerte en la cruz yo te acepto como mi Señor y Salvador el tercer paso a que nos llama cuando hacemos todas estas cosas a vivir una vida de santidad yo no puedo seguir en la misma en el mismo estilo de vida no puedo seguir actuando de la misma manera no puedo seguir mintiendo no puedo seguir robando no puedo seguir adulterando no puedo seguir fornicando no puedo hacer nada de esto porque Dios me pide apartarme del mal yo he reconocido yo he confesado yo me he apartado y ahora es cuando yo tengo la reconciliación con Dios si algo de esto falla no hay reconciliación Dios dice a la iglesia Dios dice a la raza humana miren que mi deseo es salvar pero todo esto tiene que cumplirse si esto no se cumple tenemos que analizarnos como estamos viviendo a que Dios hemos creído al rey de Babilonia el que se creía un Dios dueño y señor a un tirano a una buzón no no hemos creído en ese tipo de Dios por lo menos Nabucodonosor no es mi Dios ni Mamón tampoco que es el Dios del dinero así que no lo cojan la palabra como algo abrupto mi Dios es un Dios real como dice Donald Hightower mi Dios es real yo lo siento en mi ser yo no vi la muerte en la cruz pero lo asimilo lo acepto era mi medio de salvación la Biblia dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado mis pecados fueron perdonados los tuyos también son perdonados cuando acudes a la cruz reconoces confiesas empiezas a vivir y reconcilias con Dios la parte que había estado rota yo entiendo que tú has hecho esto pero si te falta alguno de los puntos no sigas andando no pierdas el tiempo el pueblo de Israel desafió a Dios no lo desafíes tú las consecuencias son nefastas pérdida de gozo no estoy hablando de pérdida de salvación cuidado eso es asunto de otro cantar estoy hablando de la pérdida del gozo la apatía que me entra ya no tengo ganas de estar con Dios no tengo ganas de orar no tengo ganas de hacer ya no siento no siento no siento y vas entrando en un sueño dulce dulce ahí estás en la cuna de Satanás que te está meciendo no es para lo que Dios te llamó para que él te mesa Dios te llamó para que tú espabilaras a la sociedad porque la sociedad necesita de forma urgente un encuentro personal con el Señor pero hay que llevarles ese mensaje y decirle tú eres pecador tú no mereces la reconciliación no mereces ser perdonado pero el amor de Dios dice que sí y lo hace a través de la persona de Jesús olvidamos decirles esto a la gente más bien les hablamos de un evangelio sencillo de algo ven y disfruta les hablamos de sanidades y les hablamos de cosas que le halagan el oído pero no les estamos diciendo su condición pero también hay que decirle que su condición puede cambiar el desafío del pueblo tenían normas de conducta para vivir en armonía y en paz no quisieron escucharla yo hago una pregunta de forma generalizada a los que estamos aquí a los que nos ven por las redes sociales ¿has escuchado de Dios? si no has escuchado este es el momento pero pregunto ¿tienes normas de conducta para vivir en armonía y en paz? yo no quiero respuesta las respuestas están en su mente son automáticas ¿tienes normas? y si te la saltas ¿cómo terminas? ¿mal? todo lo ves mal todo te parece mal al hermano lo ves mal al otro lo ves mal y sigue eso redundando al punto es que te distancia de Dios es decir Dios se acercó a nosotros extendiendo su mano de gracia y salvadora y ahora tú te retiras como si Dios fuera el apestado el pueblo de Israel desafió a Dios que el pueblo cristiano no siga desafiando a Dios porque Dios dice punto y final si cuando eres consciente y estando vivo me rechazas analiza primero tu condición si me sigues rechazando te puedes quedar pero Dios quiera que no te quedes cuando el venga a buscar a su iglesia que tú estés preparado si tú quieres pachanga quieres baile quieres risa quieres seguir con la mentira con esto con lo otro sigue allá tú y tu conciencia pero luego no vayas con las lágrimas es que yo no sabía es que no me dijeron es que no me dio tiempo que yo era muy joven quise disfrutar quise hacer pero el señor se me escapó el tiempo quien te ha dicho a ti que tú puedes controlar tu tiempo nadie nadie controla el tiempo de nadie solo Dios Dios da y Dios quita bendito sea su nombre decía Job oiga nos afanamos tanto por vivir por tener por adquirir una posición social por tener propiedades y Job que lo tuvo todo y se vio de las riquezas a la pobreza llegó a amardecir el día en que nació pero fíjense lo que decía Dios da y Dios quita bendito sea su nombre cuando estaba en la miseria dice yo sé que mi redentor vive y yo sé que mi redentor me va a levantar del polvo de donde estoy y ponerme en buen lugar ese es el propósito de Dios en la tarde de hoy recordarte que si él te levantó de la miseria te puso en un lugar en un stand de alta categoría y tú no lo cuidas más bien lo empolvas lo ensucias lo afrentas cuidado el pueblo de Dios Israel desafió a Dios y muchos no volvieron muchos se quedaron en Babilonia muchos huesitos se quedaron allí muchas almas llorando sufriendo ¿dónde crees tú que vas a pasar tu tiempo cuando el tiempo de aquí se acabe? en presente esto decidieron expresar que sus caprichos y sus conceptos de libertad eran los correctos ah lo mío es lo correcto lo mío es lo que está bien voy a comer correr disfrutar hacer y deshacer me manejo a mi aire y después cuando me veo apurado alzo los vacos el Señor acuérdate que estoy aquí y el Señor hace un silencio como respuesta y si te diese la respuesta yo no te conozco apártate de mí cuando se presentan los hijos de Dios Él dice a mi derecha los que han vivido los que han estado los que han sido lavados en la sangre del cordero y a los demás ni los va a mencionar asegúrate que tú estás en la lista de los que va a mencionar siéntate a mi derecha en lo poco has sido fiel sobre lo mucho te voy a poner sepan ustedes ciertísimamente que la iglesia va a ser gobernadora junto con el esposo en ese periodo del milenio iremos a las bodas del cordero y luego bajaremos en el milenio a reinar con Cristo para reinar la humanidad que quede ¿con qué cara me voy yo a presentar a reinar a hacer justicia a nadie si yo mismo no me la he aplicado a mí aquí estando en vida ¿cómo le puedo decir yo a Dios yo quiero estar Señor allí ah muy bien tú quieres estar tú has pasado todo este proceso reconocer confesar apartarse y reconciliar ¿lo has hecho? si lo has hecho amén amén si no lo has hecho estás a tiempo todavía el Señor no ha venido pero no te descuide ¿has oído las noticias de último tiempo? va a haber una hambruna impresionante el granero de Europa es Ucrania tiene no sé cuántos silos con miles y miles y miles de toneladas de trigo de avena reservado porque eran los que servían a toda Europa y otros países más ¿qué ha hecho Putin? bloquearlos y hay muchos países que no tienen va a haber mucha hambre de trigo de cereales todo tipo de cereales de ahí sale el pan salen los bollos salen muchas cosas la cesta de la compra nos está subiendo el gasoil nos está subiendo la gasolina nos está subiendo estamos moviéndonos en una espiral a nivel mundial parece que no es que afecte a la parte más pequeña está afectando a la parte más grande desde lo más grande hasta lo más pequeño va afectando y nosotros estamos ahí en medio también siendo perjudicados pero esto no es nada para lo que va a venir no es nada esto es la punta de Elisebec Daniel está dando pinceladas que luego Juan perfila en el apocalipsis va a ser terrible actuaron como tiranos y abusadores de sus compatriotas eso hacían los israelitas abusaban de sus propios conciudadanos yo tengo más que tú tú te vas a aguantar te vas a fastidiar y ahí va a estar y me vas a servir y con poco te vas a tener que conformar mientras yo vivo en el deleite y en la riqueza yo no sé si ustedes aplican ese principio con otros yo no pero ellos lo estaban aplicando hostigaron y sometieron a los más pobres para servirse de sus servicios desafiaron la fe llana y sencilla que tenían en Dios ya no creían ¿saben que el pueblo israelita hoy día es un pueblo con un porcentaje altísimo de ateísmo? ¿no creen? todas las aberraciones a vidas y por a veces están metidas en Tel Aviv oye dice ¿cómo puede es posible que un pueblo que ha sido escogido por Dios esté actuando de esta forma? es un pueblo que está endurecido como un pedernal pero espérense cuando Dios los meta en esa semana 70 donde el anticristo estará gobernando más de uno va a tener que ir a comprar pamper ¿saben lo que son los pamper? porque se van a estar cagando vivos yo espero que tú no estés y al que nos está escuchando fuera de este lugar yo espero que tú no estés la cruz sigue estando clavada los brazos de Dios siguen estando extendidos para recuperar a la raza humana Dios quiere recuperar a la raza humana no quiere que nadie se pierda que todos vengan al arrepentimiento desafiaron la fe llana y sencilla que tenían en Dios y se inclinaron a hacer las aberraciones y sacrificios humanos que otros pueblos hacían por creencia a sus dioses que hacemos hoy hacemos de mamón un Dios hacemos del sexo jaja la panacea y ahí ya entraría yo ya no me estoy dirigiendo a personas inconversas yo aquí me estoy dirigiendo a personas conversas como está tu mente en cuanto a eso que estás haciendo como estás viviendo somos un reflejo hacia la sociedad tengamos mucho cuidado de no ser tropezaderos para otros la arrogancia del imperio gobernante si Nabucodonosor fue arrogante con el imperio y fue arrogante con el pueblo de Israel imagínense Satanás en su arrogancia en este mundo lo que está haciendo y lo que va a hacer ese muchachito en Texas 18 años lo tratan de loco no de loco nada los psiquiatras dicen que no que eso fue intencionado eso era el odio que él había almacenado en sí ni corto ni perezoso se carga se arma veintitantos niñitos que los quitó de en medio y como eso es un suma y sigue de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad y todavía ayer o antes de ayer el anterior presidente de Estados Unidos se presenta en un congreso celebrando el día de las armas y diciendo que armemos a los profesores para que puedan defender es decir están matando y tú todavía quieres combatir con más fuego en vez de restringir combates con fuego Satanás usa la mente de los presidentes de los gobernantes mundiales a ellos les interesa la economía no les interesa el pueblo les interesa la posición social les interesa tener da igual el hambre o las necesidades que el pueblo llano y sencillo pueda estar pasando no les importa pero a Dios si le importa porque él sabe que en este mundo hay un tirano que está esclavizando y llevando a la muerte a cientos y miles de personas y nosotros no podemos permanecer impasible tenían un rey soberbio y caprichoso eliminaba todo obstáculo que iba en contra de sus proyectos la vida del ser oprimido no tenía valor ninguno sino el laboral a ti te tengo aquí para que me edifiques esto 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 y me hagas esto y esto y esto y no es no yo no puedo no si tú no puedes no entonces vas a llevar látigazo y encima vas a pasar hambre oiga transporten esta circunstancia a nuestro tiempo hay sociedad que está pasando hambre hay sociedad que está siendo fustigada sí entonces estamos trasladando el conflicto de ayer lo estamos viendo reflejado hoy y también lo veremos reflejado mañana mañana ya la iglesia no estará pero estamos hoy y sabiendo esta realidad no podemos guardar silencio Dios no se complace en un pueblo cobarde Dios se complace en un pueblo que se da que se presta que no le dice a lo negro blanco y a lo blanco negro no no podemos entrar en ese juego quizás no te guste lo que estás oyendo en la tarde de hoy pero si tienes algún conflicto con esto pelea con él conmigo no yo obedezco a lo que estoy aprendiendo de Dios las personas no les importa sino sus metas y sus fines Satanás es lo que quiere ¿cuál es el fin de Satanás? arrastrar llevar quitar tiranizar derruir el plan de salvación de Dios eso es lo que quiere él pero no va a conseguirlo él puede desear en su corazón pero no va a conseguirlo nuestra sociedad actual es similar a esas sociedades de la antigüedad nuestros gobernantes nos inducen a vivir bajo presión y libertinaje estamos presionados económicamente sin embargo tenemos todo el libertinaje que nos da la gana nuestras mentes vuelan hacen deshacen y mientras la santidad se va enturbiando Dios nos puso vestiduras de santidad fuimos lavados en su sangre puso en nosotros vestiduras de santidad no podemos presentarnos delante de él con un blanco sucio o un blanco roto como le llaman tiene que ser un blanco que esté impecable y para eso cada día debemos ir a la cruz a morir y decirle Señor Señor necesito de ti hoy mi día ha sido este 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 y este he fracasado en esto en esto en esto y en esto Señor yo quiero honrarte yo quiero hacer las cosas bien yo no quiero ser un estorbo no quiero Señor que nada se paralice por mi causa si por mi causa se paraliza no te preocupes Dios no va a permitir Dios va a usar a otros su plan va a seguir rulando pero y tú donde vas a terminar Dios implanta su justicia escuchen no ten pie a que Dios implante su justicia declara al soberbio que su conducta es denigrante que le hizo a Nabucco le hizo perder la razón lo destituyó de su estado de confort lo hizo vivir vivir como un animal comía la hierba del campo nadie se preocupaba por él ya nadie se acordaba de Nabucco nadie le daba de comer nadie le lavaba la ropa nadie lo vestía nadie hacía nada por él hasta que se acordó llegó el tiempo y alzando los ojos al cielo recordó lo que Dios le había dicho la idea de Dios no es humillar la idea de Dios no es exterminar al ser humano la idea de Dios es salvar al hombre salvó a Nabucodonosor y Nabucodonosor cuando ustedes lean el resto del libro que no se lo voy a decir cuando ustedes lean el libro de Daniel van a ver como el sucesor de él que fue un hijo se hizo un soberbio peor que el padre se rebeló contra Dios cogió las copas los vasos que estaban en el templo que eran santos y allí se echó vino para cogerse una buena peonza él y sus amigos hasta que Dios le dijo hasta aquí yo no te voy a dar la oportunidad que le dí a Nabucodonosor ya tú habías visto a tu padre mal y como que lo viste mal no aprendiste la lección esa misma noche cayó muerto él y todos sus séquitos no estamos hablando de una comida para doce estamos hablando de cientos cayeron fulminados en esa misma noche no tuvieron oportunidad por cuanto desafiaron a Dios le brinda la oportunidad de cambiar y restituir los derechos de las personas desafía a Dios con su desobediencia y así terminó son humillados con la idea de que se retracten si Dios te está humillando en la tarde de hoy y está tratando contigo y estás incómodo como si tuvieses la vieja ciriguilla como si tuvieses lombrices que no te dejan estar sentado y todo te pica reconcilia con el Señor si tú quieres pelear conmigo y yo no lo vas a conseguir porque yo no puedo hacer nada en cuanto a esto yo estoy intentando velar por tu vida y por la salvación de tu alma y por ti que me escuchas que no estás en este lugar que estás quizás a miles de kilómetros de aquí Dios quiere la salvación y por cuanto quiere la salvación está trillando está pasando la guadaña está intentando quitar el ramaje el follaje que no sirve está intentando quitarlo para que se vea todo lo bueno que Dios hace a favor de la raza humana les ofrece salvación porque su deseo es que todo hombre sea salvo y no condenado y termino con todo esto Cristo vino y murió para la vida del ser humano para rescatar la vida del ser humano para salvar al hombre y su mujer de la mala manera de vivir aquí Dios no hace acepción de personas hombre mujer niños joven blancos negros orientales cobrizos da exactamente igual su gracia alcanza a toda la raza humana independientemente de donde esté localizado independientemente de su estatus en la sociedad la idea de Dios es rescatar al ser humano para que comparta en la eternidad con él y a esto tenemos que evocar volver a recordar las cuatro cosas reconocer que somos pecadores confesarlo a Dios arrepentirnos pidiendo a Dios perdón y el cuarto punto Dios nos restaurará ya como hijos dejando de ser esclavos de la maldad de la sociedad y del diablo yo no sé en qué punto está tu vida de estos puntos si Dios te rescató un día pero tus pies se han desviado y no has andado conforme él pide nunca es tarde si la dicha es buena y la dicha mayor en este momento es reconciliar con Dios y aprovechar el momento en el que Dios te está tendiendo la mano y te dice ven yo estoy a la espera estaba a la espera de que tú te acercaras no quiero que te pierdas no quiero que te extravieses yo quiero tenerte contigo conmigo hoy mañana y siempre no te quiero a medias a medias entonces mejor que corras porque te vas a estallar igual a medias yo no te voy a prestar atención porque cuando yo venga a buscar a los míos yo voy a silbar desde la nube y voy a levantar a los que murieron esperando en mí y luego los que queden vivos cuídate de estar entre los que Dios se lleva y no que te quedes con el resto de la humanidad por favor ten ten la consideración de estudiar este libro de Daniel busca el paralelismo en el libro de Apocalipsis mírate allí mira la situación cómo estoy y cómo puedo estar si estás para salvación amén amén pero si no estás para salvación sino que estás con el pie entra y sale y un va y ven con el Señor no, no, no eso no es vida cristiana analiza si has nacido de nuevo y si has nacido de nuevo si te has quedado estancado dice la Biblia volver los pies sobre la senda antigua mira dónde te desviaste si estabas aquí en vez de seguir recto te desviaste aquí tú eres capaz de recapitular en tu cabeza y saber en qué momento y en qué situación decidiste empezar a vivir por tu propia cuenta dejando a Dios en un segundo tercero cuarto quinto lugar allí aislado y sólo acordarte de Él como dice el dicho me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena es lo que dice el dicho no, no, no debemos acordarnos de Dios las 24 horas del día 365 y los años que nos permita vivir no desaproveches la oportunidad ahí donde está baja tu cabeza cierra tus ojos vamos a orar a Dios Señor en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has hecho ver que somos pecadores nos has hecho Señor que nos rindamos al pie de la cruz y confesemos nuestro pecado y nuestra necesidad de ti nos has llevado Señor y conducido a un arrepentimiento y ahora nos pides Señor un compromiso de vida honrándote gracias Padre gracias Padre por escucharnos gracias por enseñarnos gracias porque a pesar de lo oscuro que ha sido el pasaje allí en ese libro de Daniel siempre hay una luz de esperanza para la raza humana Señor gracias por amarnos y bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Amén